MESA DE ANÁLISIS DE TURISMO José Mirko Patrel Giler, quien es director de Deportes de la Cámara de Turismo del Guayas, gerente de un emprendimiento Soluciones Tecnológicas y director deportivo de ELC, Ecuador Liga de Combate. También es director de Templarios Bikers. Bienvenido José Mirko. Muchas gracias José Mirko. ¿Quién es José Mirko Patrel? ¿Qué hace José Mirko Patrel? Bueno, soy un entusiasta del deporte desde que tenía 8 años, practicando artes marciales, ciclismo y otros deportes más. Y siempre he usado el deporte para servir, para ayudar a los demás, para poder hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes sean más fuertes y tengan una mayor disciplina, salud, perseverancia, constancia, lo que enseña el Kung Fu, lo que enseña el maestro Tai Li, eso, ya vamos a tocar esos temas. ¿Cómo activar el turismo a través del deporte? Lo sé, que esta es una oportunidad, activar el turismo. El turismo se activa, señores, con salud, con educación, con el deporte. Pero, ¿cómo hacerlo a través del deporte Mirko? A ver, hace dos semanas soy parte de la Cámara de Turismo como director de Deportes, en el cual tenemos proyectos que ya comenzamos a encaminar en los barrios. ¿Cómo? Enseñando clases de defensa personal, gratuitas, para todos. Esto es interesante, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía con el turismo? Señores, está bien y muy bien lo que hace, y aplaudimos lo que hace el Ministerio de Turismo, promocionar, tienen 47 millones de dólares para tres años, promocionar el país, ahora están en Fitur, están en varias ferias, en las mejores del mundo. Sí, muy bien, el turista nacional e internacional viene a Guayaquil, viene al Ecuador, pero tenemos que capacitar a nuestra gente. Y el deporte es una enseñanza que te va llevando a atender bien, a comenzar a compartir con la gente, ¿a qué más? No solamente eso, sino subir la autoestima de las personas. ¿Por qué hay que subir la autoestima? ¿Qué pasa con el autoestima ahora? Ahí vamos, tú sabes que con el asunto de la pandemia, con la delincuencia, que es otra pandemia que tenemos acá, la gente no sale, la gente no se mueve, pero con lo que está haciendo la Cámara, el proyecto unido con ELC, Ecuador Liga de Combate, y Templarios Váyques, estamos haciendo que la ciudadanía, en las clases gratuitas que hay, se una, jueguen con sus hijos, aprendan defensa y todo el barrio se llena de vida. Esto de aquí lo vamos a ir replicando en todos los barrios de la ciudad. Pero esto primero en los barrios, pero yo asumo que van a ser más adelante combates, que vengan personas del extranjero. Así es. Como decía al principio, en estas dos semanas hemos trabajado a full, gracias al apoyo del señor presidente de la Cámara, Jolvach Muñetón, hemos trabajado a full y tenemos una serie de eventos que se van a realizar. Este 28 de enero es el primer evento que vamos a hacer en el Coliseo Abel Jiménez Parra de Artes Marciales Mixtas. A ver, un ratito, 28 de enero, esto es, ¿cuándo? El día sábado. El día sábado, 28 de enero, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. 17 horas, 17 horas, 28 de enero, Coliseo Abel Jiménez Parra, que está situado en Parque Samanes. Así es, en Parque Samanes. Ya, ahí va a haber un combate. Van a haber peleas faltadas, combates de artes marciales mixtas. Vienen representantes de algunas provincias, porque de eso se trata. Hay que incentivar al turismo deportivo, que vengan acá. Primero nacional y después internacional. Primero provincial, nacional y después internacional. Que ese es el punto que la Cámara tiene visto. Ya que con estos pequeños pasos que hemos dado al principio, nos llaman de otros países. Tenemos, si ustedes ven... Paso a paso, piano a piano. Piano a piano. Si tenemos, si ustedes ven el Instagram de Templarios Bar, que ustedes van a ver personas que nos escriben de afuera, interesados por lo que estamos haciendo. Y eso es, vemos que estamos haciendo algo bueno. Los niños se divierten muchísimo. Tenemos otro lugar donde vamos a hacer terapias de rejuvenecimiento para adultos mayores. ¿Puedo decir eso? Todo iba bien. Terapia de rejuvenecimiento. Bueno, ahí no llegamos nosotros. Adultos mayores no, no, no. Todavía no. Hasta el rejuvenecimiento lo aceptamos. Hasta la cirugía, lo que haya que hacer, no importa. Así es. Y como te digo, estamos incentivando a que la gente tenga un poquito más de confianza, que salga de sus casas, que no pasa nada. Y tú dijiste algo, y antes de irnos a nuestro corte, el autoestima. ¿Qué pasa con el autoestima? Imagínate, con todo lo que pasa, ¿quién no ha sufrido un robo, algún familiar o en sí mismo? Un robo, y toco este tema porque hay que preocuparse de la salud mental. La salud mental, el deporte ayuda a la salud mental. Hemos perdido familiares, hemos perdido trabajos, hemos perdido sueños, y eso es lo que hay que recuperar. Hemos perdido la confianza. Hay que recuperar la confianza en uno mismo, hay que recuperar la confianza y la decepción muchas veces que tenemos con nuestro país. Pero eso nos va a ayudar el deporte, y en eso hay que trabajar. Por eso mismo, estamos trabajando para que la gente, no solamente es el pretexto de aprender defensa personal, sino que se unan los barrios. Desde que estamos haciendo eso, en este momento lo estamos haciendo en el Parque Lineal de la Alborada, la quinta etapa, el índice delincuencial que estaba fuerte en ese sector, bajó totalmente, totalmente. Tanto es que tenemos señores policías que van a ver nuestras clases, adultos mayores que van simplemente a pasarla bien, a ver lo que hacemos. Es que eso es lo interesante, que nos ha dejado, y siempre lo digo en la pandemia, nos ha dejado que debemos trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Nos vamos a nuestro primer corte, y ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo, con Holbach Muñetón y Mirko Patrell. Bueno, vamos a tocar el tema que tenemos de Parque Samanes, Abel Jiménez Parra, Coliseo, 28 de enero. ¿Qué va a haber Mirko? Va a haber el primer torneo que realiza la ELC, el Ecuador Liga de Combate, un torneo amateur de artes marciales mixtas, donde vas a hacer que los participantes, las personas, los competidores que vienen de otras provincias, se van a sentir como en las grandes ligas. ¿Es un solo día el torneo? Es un solo día. ¿Por esta vez? Por esta vez, por esta vez es un solo día. Este es el primer torneo que ustedes hacen. Vamos a hacer que los participantes se sientan como en las grandes ligas del deporte de las artes marciales mixtas. Ya, pero esto es interesante, porque me imagino que van a haber más torneos en el año. ¿Cuál es el calendario que ustedes tienen para el año? Este torneo se va a replicar mensualmente a nivel de todas las provincias del país. Esta vez lo estamos haciendo aquí. Como viene gente de Manaví ahora, el próximo mes va a ser en Manaví, en Manta específicamente. Ya tenemos todo listo para salir para allá. Y esto se va a hacer en todas las provincias. Perdón, ¿la entrada es gratuita o tiene un costo? La entrada va a tener un costo, pero muy, muy cómodo, muy cómodo para esto de aquí. ¿Qué costo va a tener? De 2 dólares 50. ¿Por persona? Por persona, sí. ¿Menores de edad no pagan? No pagan, ellos no pagan. Y si van a pagar, ya no van a pagar. No, no se ha puesto. Pero esto tiene un fin, yo me imagino. El fin es comenzar a motivar, a... Masificar. Masificar el deporte. Así es. Como te dije, es amateur. Y queremos que esos jóvenes, esas potencias que tenemos aquí, sean apoyados. Vamos a apoyarlos desde abajo, desde las bases. Ahora, Mirko, tú que ya has tenido este contacto en ciudades, en provincias, en diferentes partes, ¿cómo es el feeling que tú has sentido de las personas? ¿Cómo reciben los padres, cómo reciben los padres, cómo reciben los hijos, cómo reciben cuando ven que alguien está inculcando el deporte a la juventud? Mira, esto es algo muy emocionante, en realidad. Nosotros tenemos una metodología de enseñanza muy distinta. Gracias a Dios, yo tuve muchos profesores japoneses, muy estrictos en su enseñanza, pero enseñamos a los niños jugando. Una persona, un niño, puede ser capaz de defenderse de un adulto jugando. No te imaginas la manera que eso... Esperemos que en un momento podamos presentarlo eso en televisión para que la gente vea lo que hacemos en realidad. Claro, no, esto es importante porque estamos en una sociedad, y señores, es muy preocupante el tema de la delincuencia. Pero la delincuencia, justo hablaba el día de hoy, no se soluciona con 10 mil policías más, o el déficit que tiene el Ecuador que es de 30 mil policías. No, eso no se soluciona. Tienes que trabajar en paralelo varios temas. ¿Qué estás haciendo por combatir la corrupción, que los niños no quieran llegar al Estado para hacerse millonarios, sino por servir al país? ¿Qué estás haciendo en las escuelas, en los colegios, en las universidades? ¿Qué estás haciendo por la droga? ¿Cómo estás trabajando el tema de que hayan nuevos y más empleos en el Ecuador? El problema de la inseguridad es un problema netamente económico. Solamente un análisis que lo hemos visto con algunos profesionales. Ustedes se imaginan a alguien que llega a su casa y su esposa le pide la plata para la comida y no tiene, no tiene trabajo, pero tiene un vecino que es de repente de una banda, tiene otro vecino que está por malos caminos y le dice, vecino, venga, gánese esto. No es justificativo, pero ese es el problema. El problema de la inseguridad es un tema económico que hay que resolverlo. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Qué está pasando con la policía? ¿Qué está pasando con varias aristas? ¿Qué está pasando con el costo de la vida? Que cada vez vivir en Ecuador el costo de producción es mucho más alto. Y hay que comenzar por algún lado. Y eso es lo que está haciendo la Cámara de Turismo. Vamos a comenzar tocando algunas teclas. Y esta tecla es la tecla deportiva, que a través del deporte queremos llegar a muchas personas y cambiar. No vamos a solucionar los temas profundos del país. No, pero sí estamos sentando una brecha, estamos haciendo, abriendo un camino que tiene que ser el del deporte. Y por eso tenemos a Mirko Patrel, que siempre ha sido un convencido del deporte, convencido de las artes marciales. Cuéntanos de las artes marciales algo, Mirko. ¿Cómo hacía Kung Fu? ¿Cómo hacía Tai Lí? Todo esto que yo soy testigo y nos conocemos años. Así es, Jorge. Tú sabes que ya más o menos desde donde salgo yo en esto. Mi primer profesor fue el maestro Ricardo Tai Lí. Toda la vida hemos estado entrenando artes marciales. Ya a veces los recuerdos son impresionantes de todo lo que ha ocurrido. Tuve una escuela en Manta, que lástima por el terremoto se fue abajo, pero tuvo 25 años, con más de 1.200 estudiantes aquí. Y también 1.200 estudiantes adultos mayores. Sí, allá en Manta era algo muy bonito ver cómo la gente se unía y ayudaba. Lo que pasa es que esto no es, la gente dice artes marciales, pelea, golpea. No, evitar la pelea, estar preparado, estar con salud y evitar las peleas. La gente, las personas ayudan, se dedican a ayudar a los que lo necesitan. Mira lo que pasó ayer. Ayer entregamos una bicicleta, el grupo de nosotros, de Templarios, a una niña, es joven, 19 años, pero es una entusiasta del ciclismo tremendo. La bicicletita de ella, una bicicleta muy sencilla, desbaratada totalmente ya. Vinimos entre los compañeros de Templarios, hay que ayudarlo porque ese es un potencial. Cogimos una bicicleta, se la adquirimos y ayer hicimos una entrega de esa bicicleta. La niña, ya te imaginas, quiere llorar, quiere llorar, le hacíamos locura, pero está contentísimo. En este momento está practicando en Parques Amanes, en Sendero, para una carrera. Hoy, para una carrera. Esto es lo interesante, esto es lo interesante de seguir trabajando, seguir trabajando en equipo. Las cámaras estamos, por más que nosotros estamos en el camino del turismo, pero el turismo nos lleva a todo, al comercio, a la industria, al deporte, a la religión, a la salud. Nos vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo con Mirko Patrel y Holba Muñetón. Mesa de Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Tiene 16 carreras, tres de las cuales son especialísimas. Una de las primeras de ellas, el 12 de marzo, es la Lodiza de Borrego Rays. Luego viene el carnaval en bici. Así es. Borrego Rays Olympic. Borrego, el señor Miguel Cedillo, es una persona muy conocida en el ciclismo aquí. Es un loco, es un señor que hace las mejores carreras que tú te puedas imaginar. Esto de aquí lo creamos con la cámara, con él. La Lodiza se lleva a cabo desde Chongón hasta Punta Diamante. Chongón a Punta Diamante, ¿ya? Como está invierno, eso se llena de lodo. Es una carrera donde en el kit de carrera se va a entregar talco, anilina y todo para que tú vayas jugando por la carrera, que son 36 kilómetros, jugando carnaval en el lodo y todo. Además de eso va a haber horas locas, garotas, garotos, va a haber fiestas. Esto es para carnaval. Esto es para después de carnaval, es el 12 de marzo, va a ser una continuación. Yo escuché por ahí que decía que no sirven solamente los feriados ni los fines de semana, sino que hay que extender todo, hay que activar el comercio en todo. Y esto de aquí va a activar, en esos puntos que decimos, va a activar muchísimo la actividad económica de esos lugares. Así es, como dice Mirko, a ver, no es que nos sirven los feriados. Lo que nosotros siempre decimos es, los feriados, señores, se venden solos. Ahora hay que poner los cañones a otro lado, donde las puntas de venta se van para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es que cuando se acaba un feriado, que tú de repente en una provincia, en una ciudad, tienes un 120, 150% de venta, sobrepasaste la venta, sobrevendiste, luego da una pena que tú quedas con un 10, 5% de ocupación. Ahí hay que trabajar. Y esta es la constancia que queremos nosotros. ¿Por qué otros países, de repente, el lunes, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, parecen que fueran días festivos, todos los días, por el turismo que llega? Porque el turista tiene que ser constante, sustentable, sostenible, y eso es lo que vamos a trabajar. Por esa razón es que estos eventos no se los va a hacer en el feriado, se los hace después del feriado para incentivar que los fines de semana sean activos y luego ir de a poco, de a poco, trabajando entre semanas, porque la vida tiene que continuar, la vida tiene que ser activa. Y vamos a preguntar, Borrego, Race Olympic, carrera de XCO, o cross country, olímpico. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de cada una de estas carreras? A ver, la lodiza es lodo, jugar, anilina, talco y todo, todo vale. Pero no solamente es diversión, es coger la bicicleta y cargarla. Eso es fuerza, eso es bastante fuerza. Oye, ¿y para inscribirse en todo esto? Ahí viene lo mejor, es gratis. No, pero para inscribirse, ¿a dónde dan informaciones? Cámara de Turismo del Guaya. Cámara de Turismo del Guaya, Templarios Bikers en Instagram, nos pueden seguir en Captur, en Instagram, podemos hacer, tenemos nuestros números telefónicos. ¿Cuáles son tus números? 096-360-6120. Repítelo, por favor. 096-360-6120. O Cámara de Turismo del Guaya o Templario Bikers. Tienes toda la información sobre Borrego, Race Olympic, la carrera de cross country olímpico, la carrera de lodiza, o sea, todo esto... Te claro algo, Borrego, Race, son tres carreras. Amén. Son tres carreras. La primera es la lodiza, que tiene eso de diversión, pero es fuerte, obviamente, es lodo. La segunda carrera es Borrego, Race Olympic, que es una carrera de cross country olímpico. ¿Dónde le van a hacer eso? Eso todavía estamos en, va a ser una sorpresa. Va a ser en Guayas, pero va a ser una sorpresa. Esa carrera es técnica, en cambio. Mira lo que estamos. Todo es con bicicleta montañera. Montañera. Todo es MTB. Y la tercera, que es en agosto, es la Borrego, Race clásica. Eso es una carrera muy fuerte, donde se va a dar de todo. ¿Pero por qué todas estas carreras? Porque en diciembre, que se hace el visitón, se va a entregar entre uno de los premios, la credencial UCI para competir a nivel provincial e internacional a los que hayan tenido los mejores tiempos. ¿Pero qué dice el paseo a la playa? O sea, antes de eso, esas son las carreras. ¿Va a haber una Guayaquil playa? Esas son las carreras. Ahora viene lo divertido. Vamos a pasear. Vámonos en bicicleta a playa. ¿Qué te parece? Ya saben, quieren ir a la playa, pero en bicicleta. No la lleven en el carro, sino que... ¿Cuánto tiempo es de aquí a la playa en bicicleta? Cuatro horas. Cuatro horas. A General Villamil playa. A General Villamil playa. ¿Saliendo a qué hora? Saliendo, ¿sabes? Seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿En qué bicicleta, tipo? Montañera. Montañera. Montañera pueden ir también, como esto es asfalto, pueden ir en ruteras también. ¿En las ruteras? Sí, así es. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Van por la carretera o por el camino? Vamos por la ciclovía. Por la ciclovía. Sí, hay que cuidarse, hay que respetar. Ya, pero la ciclovía sí está operativa, 100%. Sí, así es. Está operativa. ¿Cómo te sientes? En verdad contento. ¿Sabes por qué? Porque la gente está respondiendo muchísimo a esto. ¿Crees que hacía falta? Muy grandes. ¿Hacía falta? Hacía falta. ¿No hay un liderazgo deportivo? Para nada. Mira, que en la carrera de la Lodiza, como te digo, vamos a ir de menor a mayor, 350 inscritos. ¿Para cuándo es la Lodiza? Para el 12 de marzo. 12 de marzo. Así es. 350 inscritos. Todo esto lo encuentras en Templarios, Biker, en Instagram. Así es. Y en la página mismo de Borrego Reis. Otra página, Borrego Reis. Así es. Es emocionante cómo la gente responde a esto. ¿Y la carrera de la familia para cuándo? Esa es una carrera de running en realidad. Esto se va a hacer en Vía a la Costa. Van a ser 3 kilómetros y 5 kilómetros. Donde tú podrás ir con tu niño en su coche, con tu perrito. Va a ser algo muy bonito. Interesante. José Mirko Patrel Giler. Hemos llegado al final de nuestro programa Mesa Análisis de Turismo. Queremos agradecerte, José Mirko. Vamos a estar pendientes de todo lo que tú haces, de todo el tema de deporte, porque tenemos que ayudar al Ecuador, ayudar a Guayaquil. Porque yo vendo Guayaquil y cada uno de ustedes tiene que vender Guayaquil por lo que mejor saben hacer ustedes. El deporte, la salud y en el campo que ustedes estén. Muchísimas gracias Mirko. Gracias por el tiempo. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Esto ha sido un programa más de Mesa de Análisis de Turismo. Se despide Holba Cuñetón. Gracias. 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 Gracias.